Hola a todos soy Teja y bienvenidos de nuevo al canal, todo bien no? venga pues vamos a darle caña que hoy tenemos un día complicado, tenemos horda, no tenemos nada preparado, pero nada, no sé cómo nos va a ir la verdad, yo espero que bien, espero que va bien la horda, ahora por lo que no se haya puesto malo antes, se ha puesto todo malo ahora que mira de meter puntillos en... no tenemos más comida puntillos en la nevera, hay que hacerse una nevera potente, porque si no no vamos a ningún lado no puede ser, así no avanzamos se va a poner malo la tarde me llevo esto y me llevo esto, y me lo coman en breve venga, vámonos por favor boom boom y ya no tenemos 500, esta 868 aparte de la que ha cerrado Yo creo que aquí estará bien Igual que la otra vez Por toda esta zona, correteamos Aquí hay bastante espacio Eh, estoy sin tacto, ¿por qué? Y media ¿Está en medio de molesta? Fuera Uh, dame huevete Muere Son las nueve He tardado en venir Gracias Gracias Dos clavos Bueno, este está un poquito mejor ¿Va a despejadete ya? Bueno, no, no, no 9 y 22 vamos que ya queda poquito ni un huevete ni un huevete no llegas cargado,recargado ahora si que vuelve a comer para adentro y esto para adentro y que vayan viniendo ahí viene el pibe psicópata más psicópatas venga más vamos chicos oh oh mira más listo del barrio vení,vení os voy a contar un chiste mierda,dos perros los perrillos hay que tener cuidado se agrupan un poquitín hay,así me gusta hay que recargar tío y tenemos que haber puesto puntos corre y disparar cuidado,cuidado,cuidado,cuidado que paso gracias a ver los perrillos nos vienen los perrillos son los ajútico el problema aquí son los perrillos p ¿Qué tirones que pega esto? La rilleta viene a quedar en la suya. ¿Y el militar cómo va? Recordemos el militar ayer que nos puso en un problema muy muy serio. Pero muy serio, es solo. Nos cargamos un montón de gente y el militar solo casi nos revienta. Son muy duros. El guerrillo también hay que tener cuidado con él. Ese no molesta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Doctor, 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 doctor. Se agradece un montón. No veo el perrillo. Sé que hay un perrillo por ahí, pero no lo veo. Y es el que me preocupa. ¡Y ahora! Corre, tío. Corre, que esto se pone fatal. Pero yo este, este, este es el problemático. Por el momento, el juego se convierte en un pase de diapositiva. ¿Tiene ni perrillos? Pues... ¡Pum! Si no hay perrillos, podemos hacer aquí nuestras pequeñas locuras. ¡Pum! ¡Ja, ja, 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 ja! Bien, este uno así, por ejemplo. ¡Ay! ¡No me pegue, señora! ¡No me pegue! ¡Eso era para la videotura nada más! ¡Mmm! ¡Que vienen! ¡Ja, ja, ja! Ese era muy valiente, pero... La valentía se le ha pasado. ¡Uy, cuánta gente hay! Pero cuánta gente venía ahí. Va, si quito el juego un momento, pero... Esto para miniatura va de lujo. ¡No, qué recarga es ahora! Pon el juego otra vez, por favor. Así. Mucho mejor así. ¡Venga, corre un poco! ¡Mmm! Están volando ahí con mucha alegría. ¡Perdillo, perrillo! ¡Ven, perrillo, ven! ¡Que te lo cuento! ¡Corre este! Debe ser el mafia del barrio. Pero no sabe que en este barrio hay más mafias. No solo él. El perrillo sí que es mafia. El perrillo... Ese respeto. Y detrás se lo he llevado de lleno. Es curioso que no vienen polis. En la orden anterior vinieron muchos polis. Pero en esta... Parece que no. ¡Oh! Mal juego a veces. ¡Pum! ¡Ay, poli, poli! ¿Ves? Me quejo de que no salen polis. ¿Para qué te quejas? ¿Para que salgan? Este se ha quedado con la cara de pegar. Igual el tío todo decidió. Le ha faltado todo el rollo. ¡Poli! Ya ni poli. Runangun, tío. Runangun. ¿Nos falta eso? Es en otro mundo que nos falta. ¡Ay! ¿Cuántos nos quedan de virotes? ¿Cuántos nos quedan? 68. Ya ves tú. Cuidado con la señora psicópata. No pasa nada. No pasa nada. ¡Ay! Mira el perro como huela. Perro, ¿qué te ha pasado? Ya no molestas, ¿eh? Todos juntos. ¿Más perro? Y se agrupan mejor. Le traigo muchos virotes, pero no son baratos precisamente. ¡Uy! ¡Cuántas gentes! Ese es bueno. Ese es bueno. Ese es un buen virotazo. Ese ya no tanto. ¡Ay, ay, ay! Grupito, grupito. Bueno. Hasta mal, hasta mal. Así me gusta. Así, todo ajustito. Muy bien. Venga, chicos. ¿Quién se quiere escapar? ¡No te escapes! ¡Oh, qué bueno ese! Pégarlo ahí delante porque ya vienen psicópatas. Esa que corren un montón. Nos complica la vida. ¿Otro poli? ¿Dónde estás? ¡Poli! Vas a volar. Y lo sabes. Te localice. Que no te veo ahora con tanta gente. ¿Dónde está? Mira, esa señora. Ni se vea dónde estaba el cachondeo. ¡Poli! ¡Ay, no le he dado! No le he dado muy mal. ¡Muchachos! Me parece que se ha comido una señora. El virote. ¡Dario! Bienvenido al stream. Estamos aquí en plena horda. ¡A virotazo! ¡Bum! ¡Ay, que vienen! ¡Que vienen! ¡Je je 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 je! ¡Poli! ¡Dónde estás? ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Te vendo una y... ¡Bum! ¡Ya ni poli! No hay poli no, eso está muy bien, vente bien aquí, pero no os canséis de morir, vamos a seguir un rato reventándolos y no paran de venir, no disperséis, agruparos, agruparos que los virotes son caros y no podemos desperdiciarlos, por favor. ¡Poli! ¿Qué es esto para ti? ¡Cuánta gente! Me merece un virote con mucho amor, así el poli ha explotado. Corriendo como loco, miren, 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 ¡pum! ¡Oh! ¡Tortón! No pasa nada, no pasa nada. Nos quedan 47 virotes. ¡Otro rápido! ¡Muchos virotes! ¡Hola señor! ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Que no me de miedo, que tengo muchos virotes. No pasa nada. A este le veo un tiro en la cara. ¡Pum! ¡Pum! ¡Jejeje! Ahí juntitos. ¡Yujuu! ¡Efemera voladora! Hasta las 4 de la mañana, que es cuando se acaba la gorda. O sea, quedarán 5 minutos, supongo, más o menos. Bueno, menos. 3 minutillos los dos. Esto está hecho. ¡Venga, chicos! ¡Ánimo, que vosotros podéis! ¡Ay, que miren más! ¡Venga, recarga! ¿Se están calmando ya? Espérate, el AK, mejor. ¡Ay, estás sin recargar el AK! ¡No me digas eso! ¡No me digas que no! ¡Pase de diapositivas! bien oigo la salquería hay que recargarle la descargada chicos que viene abajo el juego no puede no puede con tanto zombie las armas automáticas los efectos no puede con todo el juego dice hasta aquí llego y es que no para de venir gente esta noche matando no dejan de venir es de la mañana venga quedan hay menos que vienen por ahí escondidos los estoy viendo chicos pensé que no veo pero eso estoy viendo hay que recargar hay que recargar agrúpense agrúpense que no vamos no pensé que estos minutos son caros podemos andar con la tontería desgastándolo y totalmente no puede ser tengo respeto al militar porque hoy el militar que nos enganchó en el Westland que palizón nos dio tengo bastante bastante respeto donde está el militar que no lo veo no recargues ahí que te van a quitar esto está hecho esto está hecho ya aquí también me amanece voy a reservar la escopeta vamos a tener más munición pistolilla es más barata esto que corren tanto no recargues loco no la victoria no tiene la contundencia de la escopeta por ejemplo esto se va a acabar ya la fiestera hace que corre como loca venga muchachos un buitre ya no corréis tanto estos no ya son poquito los que corren venga a ver estos que corren tanto esos que son tan mafias que vayan viniendo a ver señora ups tortón eso pues listo pero mira la escopeta la tengo reservada para estos idiotas oye me están dando por toda la cara y vosotros así mejor así mejor sigue viniendo psicópatas este ya no corre ya no corre más ¿está muerto ya? sí ay ay la loca esta muérete oh militar tú sueles tener buen lugar está bien está bien está bien está muy bien y si os rompon municione los cargos así que la misteria muere 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 quieto soldier este otro listo señora señora no se oh oh uy el motero como pega quiero saquear el militar cuchillo de hueso de nivel 1 que está hoy eh está hoy tío con los virotes es otra historia virotes explosivos cualquier horda que venga la revientas no importa si son ferales o ni radiados da igual pese a que era un poco pero no van a dar gran cosa no espero conseguir gran cosa de esta gente desaparece todo bueno una horda una horda una horda una maratón de estas porque si no lo entenderé nunca acaba la horda y aparece una maratón random porque si porque si dime tú qué sentido tiene acaba de pasar una horda loco ningún sentido pero bueno muérete tío muérete 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 cosa que va fatal es que va horrible va muy muy mal es difícil apuntar porque va fatal el juego venga va se acostumbraba a pegarles cuando corren y ahora que andan cuesta matarle venga salta el sacrifico ahí reminta señora pero cuántos hay de verdad no paran de venir me pegan tío pero qué vas tú tío ya no esperate si más por allí mira 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 impresionante han exponeado ahí dentro están dando la vuelta para salir y venía molestar por supuesto increíble y vienen más y más y más y más y más va muriendo por favor que es para hoy fuera otro señora te hacen los críticos con más alegría pero cuántos zombies hay en serio hay unos por infinito de zombies ahí estoy quedando de ramos pero cuántos zombies hay que siguen viniendo más y más más y más más y más más y más Señora Señora muera por favor Gracias Por supuesto Venga Hay infectado también Poli No es posible, tío Pero no nos da algo de luz Pero es que no paran de venir ¿Pero por qué? Parece esto una orden infinita Mira, mira, y siguen pidiendo Más y más y más y más Oye, que Aquella señora Ha dicho yo voy a romper la pared Va a salir a pegarle porque Mira, y siguen pidiendo más Perro Es que digo que me voy a curar Me voy a curar un poquito Porque la cosa se está complicando ¡Ay! Otro tortón ¡Venga! ¡Bringlab! Muchas gracias por ese follow Se agradece un montón Hay un perrillo por allí Señora ¿Ha creído de uno el perro? No Señora, la última ya Por favor La última ¿De verdad? Ahí no En la Se está Pon Ya, de verdad Sí Bueno, pues eso Pues la horda del día 35 No es tan mal No es tan mal No es tan mal Vamos a casa Una carrerita Vamos a un poquito de miel Comemos No está bien No está bien No hemos saqueado los cuerpos En verdad Pero bueno Tampoco pasa nada Tampoco pasa nada